Hola a todos, bienvenidos a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Alcanzamos ya casi casi el fin de semana, hoy viernes 7 de junio de 2024. Les contamos ya las noticias más destacadas del día de hoy en el municipio. Comenzamos. Y lo hacemos en materia de política. Esta mañana tenía lugar en el Ayuntamiento de Mogán la sesión plenaria correspondiente al pasado mes de mayo y en la que se aprobó ceder al Gobierno de Canarias una nueva edificación municipal para un futuro centro médico. En la sesión ordinaria del Pleno de Mogán, celebrada hoy viernes 7 de junio, se ha aprobado por unanimidad autorizar la sesión por mutación de manial de un inmueble de 378 metros cuadrados al Gobierno de Canarias. para destinarlo como consultorio médico en el casco histórico. Se trata de un edificio ubicado en la avenida de la Constitución, que vendría a sustituir al consultorio médico actual y que se encuentra a escasos metros. El nuevo consultorio se situaría en la arteria principal del casco, tratándose de un inmueble de dos plantas que hasta 2021 albergó las oficinas del Departamento de Cultura y la sede de las escuelas artísticas de Mogán en el casco histórico. El inmueble tendrá que destinarse al uso previsto dentro del plazo máximo de cinco años, a contar desde la notificación del presente acuerdo, debiendo mantenerse su destino durante los 30 años siguientes. El antiguo edificio destinado a Cultura, que se le va a ceder al Servicio de Canarias de Salud para destinarlo al nuevo consultorio médico, pues ya hoy ha sido una realidad en este pleno de esta mañana y bueno, ha sido un punto que se ha traído de manera urgente porque, como ya bien expliqué anteriormente, pues conllevaba una serie de circunstancias que obligaban a la demora del expediente, puesto que no solo dependía de la administración local, sino que dependía de tercenas personas. En el pleno también se han aprobado nuevos usos para el centro hospitalario de Motor Grande, que nunca abrió sus puertas, recalificándose el terreno para que 2.500 metros cuadrados edificables se destinen para uso comercial y 3.545 para el residencial. En el orden del día, también se incluyó la aprobación inicial del Reglamento Regulador del Teletrabajo en el Ayuntamiento de Mogán. El Reglamento Municipal de Mogán contempla que la prestación del servicio mediante teletrabajo tendrá que ser expresamente autorizada y ser compatible con la modalidad presencial. Sí, efectivamente, hoy hemos traído a pleno distintos asuntos, entre los que yo destacaría la interposición de un recurso contencioso administrativo contra la Comisión de Valoración de Canarias, toda vez que respecto de la expropiación que se pretende por parte de unos privados, de unos terrenos en el cercado, pues han sido cuantificados económicamente conforme a un terreno urbano, cuando la realidad es que en función de las condiciones básicas de los terrenos, estos terrenos tenían que haber sido cuantificados económicamente como rústicos. Eso va a suponer una diferencia sustancial en la cantidad con la que finalmente el Ayuntamiento tenga que pagar por la expropiación de estos terrenos. No es lo mismo pagar 2.200.000 euros, que es lo que nos están pidiendo, porque están tratando los terrenos como urbanos, a pagar cerca de 103.000, 104.000 euros, que es el precio que merecen los terrenos por su carácter rústico debido a su situación básica. En el día de hoy, en el Pleno Ordinario, en el mes de mayo celebrado hoy, el PSOE de Mogana ha apoyado la sesión que se va a hacer de un local en el municipio para un centro médico al Servicio Canario de Salud. Consideramos que va en beneficio de los vecinos y vecinas y hemos votado a favor. Igualmente hemos apoyado y no nos hemos opuesto a que se regule el teletrabajo para los empleados municipales. También lo hemos apoyado. Por contra, consideramos que otro de los asuntos que se traía, que era la del cambio del uso de un centro hospitalario en Puerto Rico, el Hospital Roca, desde el Ayuntamiento, se pretende o pretenden cambiar el uso sanitario y construir en ese espacio un supermercado más. Consideramos desde el PSOE de Mogana que es más beneficioso y se tendría que luchar más por darle un uso que sea beneficioso para los vecinos y vecinas en ese espacio que ya es sanitario que cambiarlo a uso comercial. Desde Nueva Canaria lo más importante en este Pleno para nosotros ha sido no solo la tramitación de otros expedientes que se han traído, muy importantes para el municipio. Queremos poner especial atención en una moción que hemos traído al Pleno para crear un sistema para regularizar a todos aquellos locales que tienen problemas con la documentación, llámese licencia, actividades que vienen desarrollándose desde hace mucho tiempo en el municipio sin que estén habilitadas para el desarrollo de la misma. La propuesta era de una base jurídica incontestable, utilizaba la propia ordenanza y reglamentación por tanto del Ayuntamiento que permite hacer interpretaciones, establecer criterios que faciliten la tramitación de estos expedientes y por otro utilizar lo que existe que es la ley del suelo, ni más ni menos, crear un censo de locales con esta situación para que el Ayuntamiento pueda abordar caso a caso la solución de estos problemas y evitar que se destruya puestos de trabajo y riqueza para el municipio. Esto viene relacionado, como no puede ser de otra manera, con los locales que se han cerrado en Puerto Rico que han supuesto el despido de unas 25 personas contando con la... y la respuesta del Ayuntamiento ha sido cese de actividad, hay puertas cerradas y no te escucho porque no me interesa y han votado por tanto en contra de esta propuesta que entendíamos que era muy buena no solo para estos locales sino para todos los locales del municipio que se encuentran en la misma situación. Ayer les contábamos sobre las fiestas de San Antonio, todo estaba preparado en materia de decoración para recibirlas. Pues bien, hoy les queremos contar una de las cosas que más han llamado la atención, unos telares artesanales hechos por algunas vecinas del casco histórico que no han dejado indiferente a nadie. Un grupo de vecinas de Mogán han trabajado durante meses en la realización de rosetas a ganchillo que forman parte de la decoración de las calles de Mogán Pueblo en esta fiesta de San Antonio el Chico 2024. Esta iniciativa surgió tras el éxito que tuvo el proyecto impulsado por varias vecinas de Beneguera que realizaron en Navidad un árbol con la técnica de crochet en la localidad. En esta ocasión presentaron la idea a la Concejalía de Participación Ciudadana de realizar una especie de toldo formado con rosetas de diferentes colores, tamaños y formas que se sumara a la decoración de las fiestas populares. El consistorio ha colaborado con el suministro de los materiales y la mano de obra ha corrido a cargo de una serie de mujeres que de forma desinteresada se han reunido para sacar adelante este trabajo. Buscamos gente que supiera trabajar el ganchillo y conocíamos a dos o tres personas y después se lo propusimos, encantada, todo el mundo dispuesto a participar y esas personas se lo dijeron a otros y así fue creciendo el grupo, creciendo el grupo y alrededor de unas 30 personas más o menos. Nos empezamos a reunir por marzo, vimos a ver qué podíamos hacer y pensamos hacer una especie de toldo y ya esta vez hicimos tapetes. A consecuencia de lo de Beneguera, la gente de Mogán demandaba, querían participar en lo de Beneguera también entonces quisimos separarlo un poco y hacer otro proyecto con otro barrio, como dijo Arcada y empezamos a llamar a gente que sabíamos que se les daba bien el ganchillo y estas a su vez fueron metiendo a otras personas que también sabían hacer ganchillos y que también querían participar y bueno, la gente lo ha trabajado con mucha ilusión, con muchas ganas y pues han implicado bastante no solo las propuestas que dábamos de tipo de gráfico sino que ellas de su propia cosecha también agregaban otros modelos y bueno, han salido cositas muy bonitas en sucesivos proyectos y surgen pues claro que animamos a la gente que participe Fue bastante que me gustó cuando me lo dijeron y me llamaron que sí que quería venir a hacer esto de ganchillo pues llevábamos esto para la casa hacíamos las rocetas abajo, lo que tocaba qué pena que esto se va a acabar y como dice Estel, están personas que están en las casas sentaditas pues si se vienen aquí disfrutan de lo que les gusta y una cosa guay Me encanta, a mí me encanta el ganchillo en mi casa también tengo un montón sí, la verdad que sí, que esto es buenísimo Como saben, ya el próximo sábado mañana tendrá lugar la romería a San Antonio el Chico 2024 en el casco de Mugán En consecuencia, vamos a informarles sobre todos los cambios que habrán en el tráfico y también en el transporte público Esta tarde a las 8 comienzan las fiestas en honor a San Antonio el Chico 2024 con el pregón a cargo de la enfermera Adi y el decimotercer memorial Juan José Rodríguez Sánchez acto que puede seguir en directo a través de Radio Televisión Mugán Mañana 8 de junio tiene lugar la romería ofrenda de San Antonio el Chico Recuerda si vas a acudir que el acceso al pueblo de Mugán se cerrará al tráfico desde las 4 de la tarde y hasta la finalización del evento entre la zona de los Llanos y la Cruz Roja desviándose la circulación por la avenida de la Constitución subida a Laurita, calle El Drago y viceversa Para garantizar la fluidez del tráfico y la celebración de los actos se restringirá el estacionamiento en diferentes calles Es por ello que se recomienda la zona de estacionamiento alternativas habilitadas en el cercado y playa de Mugán Global pondrá a disposición de los asistentes un servicio especial de refuerzo entre el puerto y Mugán Casco que comenzará a las 4 de la tarde del sábado y finalizará a las 5 de la mañana del domingo Puedes consultar las recomendaciones a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Mugán Si no acudes al evento puedes seguirlo en directo a partir de las 6 y media en Radio Televisión Mugán Y pasamos a conocer ya la previsión del tiempo esta vez de una manera un poquito más esperada porque seguro que quieren saber qué tiempo habrá mañana en la Romaría de San Antonio del Chico Se lo contamos Comenzamos por el archipiélago canario La provincia de Santa Cruz de Tenerife continúa con esos vientos en las islas de mayor relieve sobre todo vientos del oeste especialmente en La Palma y La Gomera También las nubes continúan copando todo el protagonismo y con probabilidad de lluvias en la zona oeste de las islas de La Gomera y El Hierro que podrán ser localmente fuertes a última hora del día de mañana Tenerife también tendrá un fin de semana bastante nubladito Las nubes serán las protagonistas absolutas en prácticamente toda la isla y también habrán importantes posibilidades de lluvia fuerte sobre todo en el noroeste En cuanto a la provincia de Las Palmas las nubes y claros predominan las nubes las temperaturas tendrán a bajar considerablemente sobre todo en la zona central de Gran Canaria y algo más en Lanzarote donde también habrán probabilidades de lluvia este fin de semana En cuanto a la isla de Fuerteventura pues el tiempo veraniego será principalmente lo que domine esta jornada del día de mañana ya que allí continuarán con nubes y claros pero el sol seguirá siendo un poquito más fuerte en presencia En cuanto a la isla de Gran Canaria como podemos comprobar las nubes se van a concentrar en toda la zona norte centro y sureste de la isla Solo habrán precipitaciones en la parte central de la isla ya que en la zona del sureste serán chubascos muy aislados aunque eso sí, bajan también las temperaturas considerablemente y puede hacer que se cobre un tiempo más invernal En el resto, nubes y claros predominación de las nubes en el norte y soleado en el sur Y en cuanto al municipio de Mogán aquí está la gran incógnita pues en principio vamos a tener algún chubasco aislado pero en la primera jornada del día de mañana por tanto, durante la tarde no debería de haber ningún fenómeno meteorológico adverso De resto, lucirá el sol durante todo el día también algunas nubes altas sobre todo en zona de medianía y las temperaturas se situarán entre los 25 grados de máxima y 18 de mínima Tendremos un día aparentemente veraniego pero el calor no nos asfixiará tanto Pues con esta actualidad cerramos ya la semana en estos servicios informativos Yo le paso el relevo a mi compañero Eduardo Ramírez en televisión y recuerden que a partir de las 12 podemos escucharnos en la Radio Mogán el próximo lunes De resto, gracias por estar ahí y sean muy felices Disfruten de las fiestas de San Antonio ¡Gracias!